Música Qué noche tan bonita Parece que te conocí ayer Llevabas un vestido blanco Que se da y sin decir nada Sonó la música Qué canción tan bonita Una balada lenta Y mis manos en tu cintura Resbalando del sudor De mis manos que no nos escuchen nadie Susurran al oído ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Cuál es tu canción? ¿Cuál es tu canción? ¿En ee? Pañemos juntos Bailamos juntos Esta balada Bailamos juntos Está para la de amor Bailamos juntos Esta balada Bañemos juntos esta balada de amor, bailamos juntos, bailemos juntos, bailemos juntos esta balada de amor. Que noche tan bonita, parece que te conocí ayer, llevabas un vestido blanco, de sedón sin decir nada, sonó la música, qué canción, tan bonita, una balada lenta, y mis manos en tu cintura, resbalando de sudor, mis manos no lo escuche nadie, susurrame al oído, cuál es tu canción favorita. Baile. Esta balada, bailemos juntos, esta balada de amor, bailemos juntos, esta balada de amor. Que noche tan bonita, parece que te conocí ayer, llevabas un vestido blanco, de sedón sin decir nada, sonó la música, qué canción tan bonita, una balada lenta, mis manos en tu cintura, resbalando de sudor, mis manos, que no los escuche nadie, susurrame al oído, cuál es tu canción favorita, bailemos juntos, esta balada lenta, bailemos juntos, esta balada de amor. ¡Gracias! ¡Gracias!